más gente. Grabando. Bueno, les doy la bienvenida, Chachi, te doy la palabra, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos el gusto de que participe hoy con la presentación en lo que llamamos Experiencias Provinciales a la Ministra de Educación, que en realidad es la Presidenta del Consejo de Educación de Santa Cruz, María Cecilia Velázquez, es una amiga además de la casa, a la que le agradecemos porque sabemos la agenda difícil de estos tiempos, con paritarias, con inicio de clases, en fin, muy complicado, así que Chachi, muchas gracias por este rato que nos brindás. La idea, como les decía antes, es que ya exponga y después si quieras hacer algún comentario o consulta, se haga. Así que Chachi, muchas gracias otra vez y gracias a todos y todas. Bueno, gracias Adrián. Primero agradecer, bueno, los que nos están acompañando y en particular a la universidad, porque estar en la gestión siempre es un proceso muy vertiginoso y hacerse espacios de reflexión conjunta, colectiva, el acto mismo de tener que exponer y contar lo que venimos haciendo, desde dónde pensamos lo que venimos haciendo, lo que nos falta por hacer, lo que quizá dejaremos trazado y no vamos a alcanzar a realizar, siempre es una posibilidad de completar pensamientos y de mejorar nuestro propio trabajo cotidiano. Así que en eso, muchas gracias por todas las invitaciones, la verdad que para nosotros Santa Cruz y todo nuestro equipo es un honor que nos inviten en la universidad tan prestigiosa y única en el país en su propuesta pedagógica. A mí siempre me gusta decir, que lo hablábamos recién en la introducción un poco con Adrián, desde dónde hablamos, hablamos desde una provincia que tiene 244.000 kilómetros cuadrados, la segunda extensión en el continente, después la provincia de Buenos Aires, la segunda en habitantes, menos habitada después de Tierra del Fuego, sin contar la Antártida, así que es un territorio, es una provincia con muchos recursos, con poquitos habitantes que como toda la Patagonia requieren siempre de una mirada y de un proyecto que se federalice y que pueda pensar por el conjunto. Y lo digo porque los proyectos educativos y los sistemas que van sosteniendo esos proyectos educativos deben, creemos nosotros, de nuestra perspectiva, poder articularse con esos desafíos que tienen tanto la nación con sus territorios o con las provincias, como así también las provincias vinculadas a un proyecto de nación. Nosotros creemos que, iniciado, la verdad es un año, estamos todos muy pendientes, es un año y son los años de pandemia, años raros, años en los que todos estamos intentando comprender qué está pasando en el mundo mientras pasa la pandemia, porque sabemos que pasa la pandemia y pasan muchas otras cosas de reacomendamiento geopolítico y geoeconómico, y en ese sentido creemos que las políticas educativas tienen que estar atentas a todo esto que va sucediendo, que no solamente es la transformación o la profundización de las transformaciones vinculadas al conocimiento, a la información, a la comunicación, las transnacionales que ya las conocemos hace tiempo, el desarrollo de los imperialismos en los territorios, sino también cómo eso impacta en las subjetividades y los desafíos de las nuevas generaciones. Porque no sé si es que uno, porque ya está como empezando a dar la vuelta, piensa que cada generación tiene sus propios desafíos. Y creo que nosotros como sistema y como en particular con la política, más que con el sistema, con la política que podamos desarrollar, tenemos que poder acompañar a que estas nuevas generaciones puedan recibir humildemente de estas que estamos empezando a dar la vuelta, una visión del mundo, una visión de nuestra patria, de nuestra patria grande, y también una visión, diría yo, de la humanidad, de cómo incluirnos en esta humanidad, desde qué esquema axiológico, ético, y por supuesto, desde ahí, la inclusión en el desarrollo del conocimiento, en la construcción de la información, en la posibilidad de colaborar en el desarrollo y en el buen vivir o la felicidad de nuestros pueblos. Me parece también muy importante que pensemos que este año en particular son 40 años de Malvinas, que tampoco creo que estén desvinculados de esto que estamos viviendo, de tensiones en el mundo, de reacomodamiento de fuerzas, y de algunas situaciones geográficas y de apropiación neoliberal y de apropiación imperialista de territorios en la Patagonia, que están muy vinculados a Malvinas también. Esto tampoco podemos dejar de verlo, porque hacen una visión de la soberanía integral en la que está la soberanía cultural, de la que la educación es parte. Nosotros creemos en particular en la necesidad de seguir construyendo sueños colectivos en una provincia que desarrolle proyectos dignos para su pueblo, pero proyectos además cuya dignidad se da de la mano de la posibilidad de ejercer la soberanía, no solo territorial, sino también política, económica, cultural, y bueno, ahí venimos nosotros con lo que podamos aportar desde los procesos educativos dentro del sistema educativo provincial. Ustedes saben que el año pasado, lo anunció el Gobierno Nacional, es el año de Malvinas nos une, y para nosotros es importante porque implica una reflexión intergeneracional, que también es para la provincia, pensar de generación en generación, es pensar también los ciclos y las necesidades. Nosotros iniciamos en el año ya hace cinco años la gestión en este consejo, vinculándonos con el proyecto provincial que lleva adelante la compañera doctora Alicia Kirchner, en un momento complejo, porque fue un momento de resistencia al modelo neoliberal que tomó en esa instancia en el 2015 la conducción del país, fue un momento de resistencia en general para la provincia, yo no les voy a contar lo que ustedes ya conocen en general, pero sí saber que las políticas educativas no estuvieron fuera de ese proceso de resistencia, y fuimos parte de consejos federales en los que fuimos viendo cómo se iba deteriorando todo lo que tenía que ver con políticas de inversión, políticas de derecho en educación en particular, y cómo esto sucedía, de alguna forma, no digo la palabra complicidad porque me parece una palabra muy valorativa, pero sí con muchos silencios. El otro día yo escuchaba a Víctor Hugo Morales, no sé si lo escucharon en esa nota, en ese texto que hizo un uruguayo que vivía en Estados Unidos, a propósito de una filmación de un grupo de chicos que veían cómo golpeaban a una compañerita en la escuela, y le pegaban, le pegaban, le pegaban, y había uno que filmaba, todo el tiempo que filmaba, y nadie hizo nada, prácticamente a la compañerita le pegaron hasta que se extinguió la necesidad de violentarla, y lo que quedó allí es el testimonio en la filmación. Entonces, este colega, este periodista decía, vivimos una sociedad de espectadores cobardes, yo digo que de espectadores muchas veces impotentes, frente a situaciones que requieren en la velocidad de los cambios, estrategias y tácticas que muchas veces no tenemos o no hemos propiciado que se puedan apropiar, en este caso y en particular nuestros estudiantes. Bueno, fueron años esos de resistencia, y de resistencia en el proyecto, porque hay, ustedes ya lo sabemos, ¿no? Hay palabras que tienen sentidos diferentes, yo tengo el ejemplo particular de la educación sexual integral, nosotros retomamos el proyecto de ESI, considerando todas las leyes que se habían sancionado, no solamente educación sexual integral, durante los años del gobierno kirchnerista, y en función de eso también le imprimimos una perspectiva de crítica profunda al patriarcado, como un brazo importante ejecutor del sistema capitalista. Nosotros lo iniciamos así, lo trabajamos así, lo estamos trabajando de hecho con la UBA, en una formación que viene teniendo ya casi 1.500, 1.000 egresados, docentes, pero bueno, eso que nosotros significamos de esta manera, era significado de otras formas en ese Consejo Federal, en el que, por ejemplo, nos obtuvimos de una resolución en donde se intentaba imponer contenidos igualitarios a todas las provincias de la Argentina, sabiendo nosotros que entre Chaco y Santa Cruz hay diferencias culturales, sociales, profundas, que hacen que en cada territorio y federalmente nosotros sepamos cómo ir llevando y profundizando ese tipo de políticas. Nosotros decidimos abrazar y enunciar nuestras políticas como políticas educativas públicas, populares, inclusivas e integrales. La integralidad que hoy se denomina también interseccionalidad, nosotros la aprendimos de la doctora Kirchner, que plantea en la mayoría de sus publicaciones y en sus libros, esta visión de la política pública, lo imperioso de abordar las políticas de manera integral. Y así nosotros abordamos las políticas educativas en Santa Cruz, desde una integralidad que tiene por lo menos tres planos. El plano que hace a la articulación con las distintas instancias institucionales y jurisdiccionales, el plano que tiene que ver con la participación popular, y el plano que tiene que ver más con una visión, si se quiere, del conocimiento o de la construcción del conocimiento. Desde ahí pensamos que la pedagogía debe ser una visión, y si bien no hay pedagogía, o por lo menos no creemos en la militancia de una pedagogía única, sí creemos que es importante desde el Estado, así como hay una visión de la construcción del proyecto provincial, debe haber una visión pedagógica. Nosotros en ese sentido también afirmamos a la educación, como lo plantea nuestra ley, como lo plantea nuestra constitución, como un derecho, pero no como un derecho formal, sino como un derecho que debemos realizar y debemos trabajar. Para ello fuertemente en tareas territoriales. Creemos también que la decolonización, la mirada decolonizadora, implica también cuestiones como la mirada hacia la mujer y las disidencias, la mirada de la inclusión de las distintas clases, o entre comillas, estamentos o segmentos sociales, la mirada de, por ejemplo, el abordaje desde... Me cuesta denominarla así porque no encuentro mucho sentido la denominación de la educación intercultural bilingüe. A mí me cuesta un montón, no sé si está por ahí Marcela Lanís, pero siempre digo, no sé por qué no le encuentro sentido decir intercultural bilingüe. El otro día tuvimos una discusión con eso porque va a un debate que coincidía, bueno, ahí trabajando con... Que tenemos una ley maravillosa migratoria, trabajando con las colonias o los grupos de migrantes que tienen sus contrastes culturales y de inclusión en las escuelas. Y bueno, por supuesto con lo que creemos que son los desafíos que plantean la mayoría de los pensadores de este tiempo, que es, bueno, cómo las nuevas generaciones se hacen de las herramientas para el desarrollo o para la construcción de una sociedad en la que los proyectos de trabajo, de producción, de nación sean sostenibles y sustentables. Ahí tiene mucho que ver también todo lo que nosotros podamos acompañar. Ustedes saben que nuestra provincia pasó prácticamente de ser una provincia centralmente ganadera a ser una provincia que es la primera en producción minera en el país, con una construcción de consensos sociales en torno a la minería importante, que se diferencia por ahí con otras instancias de la Patagonia, con zonas que están vedadas de la explotación minera, pero que también, por supuesto, requiere la obligación que nosotros podamos trabajar y atravesar nuestro proyecto educativo de esta mirada de sustentabilidad y sostenibilidad. También una de las transversalidades tiene que ver con los desafíos de la ciencia y la tecnología. Nuestra gobernadora hace muy poquito, el año pasado, creo, presentó en la Cámara de Diputados el primer proyecto de ciencia, tecnología e innovación que tenía la provincia y fundó un instituto, el primero de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, y nosotros somos parte de la conducción de ese instituto y creemos también, en ese sentido, y trabajamos durante estos años, ustedes nos han ayudado un montón, que era importante toda la política de ciencia y tecnología que venía desarrollando nuestro Ministerio Nacional pudiera dar el salto de ser una construcción muy escolarizada y de eventos, a ser una construcción más comunitaria, de apertura, de articulación con distintas instancias de ciencia y tecnología en la provincia, y que también pudiera acompañar en los desafíos de la formación de los docentes para la didáctica de las ciencias, que es todo un tema, que ustedes también nos vienen ayudando ahí con, hemos acordado licenciaturas en esa línea. Nosotros creemos que los primeros años de Santa Cruz fue recuperar autoridad del Estado y autoridad pedagógica, que a veces se plantea como autoritarismo, nosotros creemos que la autoridad, que los que creemos que el Estado tiene un rol importante de cumplir en las políticas públicas y en los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, creemos que debe cumplir. Nosotros creemos que los primeros años fueron de esto, y bueno, los dos últimos años, yo por ahí me despisto con los años con la pandemia, nosotros iniciamos un desafío provincial de profundización de muchos de estos ejes en la producción, en la economía, y también nosotros en la educación, y en particular empezamos hace dos años la posibilidad de desarrollar muchos de los objetivos que habíamos trabajado los primeros cuatro con un plan quinquenal, que habíamos decidido implicar a un nivel de participación, de diálogos públicos, es decir, de pensar las políticas y sus desafíos educativos en Santa Cruz, no solo de la mano del colectivo de educadores y educadoras, que seguramente tienen mucho para plantear, sino también de apertura a los estudiantes, a las familias y a los interesados en la educación por vocación, motivados particularmente, así como también sectores productivos, sectores de ciencia y tecnología, etc. Bueno, nosotros los dos primeros años de pandemia fueron difíciles para todos y nos tuvimos que abocar básicamente a poder desarrollar todo el sistema educativo en plataformas, desarrollamos un canal virtual, o sea, tratar de acortar la brecha digital que tenemos, hay aspectos que nosotros no podemos abordar, que se están abordando ahora, que tienen que ver con la conectividad, la fibra, etc. Pero sí lo que tuvo que ver con lo que podemos manejar nosotros directamente y ahí también fuertemente la formación. Así que fueron años en los que seguimos trabajando con estos ejes transversales, pero con, por lo menos digo yo, Adrián, con tres territorios a la vez. El territorio escolar, el territorio del entorno a la escuela, que era donde íbamos a golpear a las puertas para entregar los cuadernillos o para saber qué estaba pasando. Los primeros tiempos básicamente los funcionarios, atentos a cuidar la salud de los educadores y las educadoras. Y el territorio digital, al que tuvimos que, si teníamos algún grado de convicción de que era necesario profundizar en este sentido, bueno, la pandemia nos empujó de una manera bastante disruptiva y precipitada a tener que abordarlo. Así que nos dedicamos fuertemente a eso. Esto fue un trabajo en el que nos acompañaron muchas universidades, la Universidad Avellaneda. Nosotros habíamos construido en el año 17 aulas virtuales a donde podían ingresar todos los estudiantes matriculados en el sistema escolar y tenían todo el desarrollo de los contenidos de sus diseños curriculares. Lo que hicimos fue trasladar, migrar todos esos contenidos que están desarrollados a aulas, y hay tantas aulas como aulas en los territorios entre comillas de las escolares, para que los estudiantes pudieran ingresar con sus profesores y a partir de ahí, estrategias particulares de las escuelas, porque también las hubo particulares de cada una de las escuelas, poder sostener el vínculo educativo, o pedagógico, mejor dicho. Ahí nosotros tuvimos un resultado, un gran esfuerzo de todos, de los docentes, de todos los compañeros funcionarios, pero también de las familias realmente, con muy poquito, creo que el 94, 95, 96% se mantuvieron vinculados, y el resto, que por supuesto siempre son importantes, nosotros lo fuimos trabajando con lo que fue en su momento el programa Acompañar, que lo desarrollamos en Santa Cruz, con una estrategia territorial que implica, por un lado, talleristas, docentes, y por el otro, líderes, representantes de los barrios, de las comunidades, que nos permitieran ubicar a los estudiantes y dar ahí un salto a nuestras políticas socioeducativas, que este año van a tener, ahora yo les voy a contar, un nuevo salto vinculado a construir en red, pero que nos permitiera ir a buscar a los chicos y ver exactamente qué estaba pasando en la casa, cuál era la dificultad, qué cosa estaba sucediendo en ese grupo, para que los chicos no estén vinculados, si era una cuestión socioeconómica, si era una cuestión de complejidad en la familia de otro tipo, y poder acompañarnos ahí con todos los demás estamentos del Estado que podrían colaborar en particular, en este caso hablábamos de salud y hablábamos de desarrollo social, y también, por supuesto, con las instancias locales. Ahí nosotros, ese trabajo y el trabajo de la familia fue un trabajo que se puede decir, si vale la idea, fue exitoso, pudimos sostener a los chicos y las chicas, y bueno, ahora esa política fue el acompañar, a nivel nacional se convirtió en volver a la escuela, nosotros a la política la convertimos en volver, quédate en la escuela, te acompañamos, aprovechamos esa herramienta de construcción territorial, y le sumamos todas las herramientas que, desde becas hasta otro tipo de herramientas que se suman a acompañar a los estudiantes y sostenerlos y no perderlos en su vinculación con el sistema educativo. Pero bueno, yo les contaba que nuestro desafío era, al inicio de esta gestión, la profundización de la participación para las transformaciones educativas, y este es parte del contenido que vamos a abordar durante este año, para poder darle toda la integralidad en esa dimensión a nuestras políticas educativas provinciales. Yo quería decir algo que me parece que es muy importante, antes de pasar a contarles cuáles son los desafíos que tenemos para este año y algunos logros que tuvimos en el primer periodo, agradecer en particular a la Universidad UNIPE, también a otras universidades, pero en particular UNIPE porque nos acompañó desde el principio y nos ayudó más que nada a generar espacios de reflexión, a generar espacios que nos permitieran recuperar lo que nuestra gobernadora denominó el acuerdo social, esto de poder decir, bueno, somos parte de una sociedad y de un conjunto, qué cosas nos toca cada uno hacer y cómo nos acompañamos desde la diversidad, por supuesto, de pensamientos, a realizar esos objetivos, en nuestro caso en particular con los estudiantes. Nosotros iniciamos la presencialidad paulatinamente, la fuimos recuperando desde el mes de marzo del año pasado, primero con la ruralidad y después con todas las localidades que fueron alcanzando lo que el Ministerio de Salud nos va planteando, que son básicamente las variables vinculadas a la vacunación, cuando la vacuna apareció, y a la situación epidemiológica y sanitaria de cada una de las localidades. Ustedes saben, por eso es importante describir nuestra provincia, nuestra provincia es una provincia muy extensa, con distancias muy importantes de localidad a localidad, y complejidades en cuanto al sistema sanitario diferente, hay localidades muy pequeñitas que requieren de desplazarse a centros más importantes como puede ser Caleta Olivia, Río Gallegos o Calafate, que tienen complejidad de atención hospitalaria mucho mayor. Así que con esas variables y muy vinculados al planteo que hace el Ministerio de Salud, nosotros fuimos haciendo ese proceso paulatino que nos permitió después de agosto, septiembre, recuperar la presencialidad plena, con muy pocos brotes o dificultades, con un gran trabajo en torno a los protocolos y con mucho trabajo de recuperación del vínculo con los estudiantes. Bueno, en el medio, esta variante del virus Omicron nos ha colocado nuevamente en otra situación, y bueno, estamos trabajando, sí me parece oportuno resaltar que nosotros no tenemos pase sanitario en la provincia de Santa Cruz, tener un pase sanitario implica pedir esquema de vacunación completo a todos, lo que estamos pidiendo básicamente para la posibilidad de convivir en un mismo espacio, es que aquellos que no se vacunaron, si es deseo, si no ha sido por un motivo que no sea el no haber accedido a la vacuna, se vacunen y en tal caso, si no fuera, poder garantizar con un hisopado, una prueba de saliva, que no están contagiados cada siete días y garantizar también el derecho de todos los que se han vacunado que dicho sea de paso, es en función de eso que tenemos presencialidad. Y si no fuera así, también estamos ofreciendo, porque venimos trabajando con aumento de carga de horas institucionales, podemos generar espacios más personalizados de presencialidad, hasta tanto las condiciones epidemiológicas que nos indica el Ministerio de Salud nos permitan hacer otro tipo de decisiones. Profundizar entonces, decía, la participación para consolidar muchas de las cuestiones que venimos haciendo y avanzar en la transformación, y puntualmente algunas cuestiones que tenemos este año como desafío las voy a significar muy vinculadas a cómo en la ley aparecen los niveles. En el nivel inicial, nosotros vamos a trabajar fuertemente para avanzar en la propuesta de la universalización de la sala de tres, que está por ley, nosotros tenemos aproximadamente el 60% de los estudiantes en salas de tres años, y hemos iniciado hace alrededor de tres años un registro de jardines maternales en la provincia de Santa Cruz, en los jardines maternales, si bien no son parte del sistema obligatorio, nos corresponden, digamos, somos responsables por ley, pero la verdad que en todo el país, ustedes deben saber, es muy diverso las condiciones de los jardines maternales, las propuestas, la profesionalización, etc. Y nosotros hemos iniciado esta tarea de registrar con la idea de acompañar, estamos trabajando con los sindicatos en la medida en que ellos puedan garantizar instalaciones y pago de servicios, acompañarlos con, por ejemplo, el pago de profesionales, profesionalizar, en el caso del Estado, en los centros de desarrollo infantil, al menos en principio la conducción de los centros de desarrollo infantil, y avanzar, por supuesto, con formación y capacitación, como propuestas de, digamos, de formación docente continua, y acompañamiento a un conjunto de trabajadores y trabajadoras que vienen, en el caso de los maternales, trabajando sin ningún tipo de formación acreditada, así con la formación de la experiencia, para poder ir cualificando las propuestas que son tan diversas en toda la provincia. En el caso de primaria, nosotros también queremos cumplir con lo que está establecido por ley, que es llegar a la extensión de jornada, al menos en alrededor de 24 escuelas primarias, que son aquellas que tienen mayor vulnerabilidad. Bueno, vamos a trabajar fuertemente con el Programa Nacional Libros para Aprender, que implica un libro de matemática y un libro de lengua para cada uno de los estudiantes, que hemos participado en la selección, así como también la posibilidad de que tomen estas herramientas los docentes y poder acompañarnos, porque ya veníamos trabajando fuertemente el plan de lectura, el objetivo de aprender a leer, a escribir, a calcular, son objetivos de aprendizaje centrales en el nivel primario, y nosotros creemos que AMEN, o de sumar miradas de proceso en todos los enfoques didácticos, es muy importante también la planificación por objetivo, que muchas veces le gana el conteneidismo. Ahí tenemos una tarea fuerte de debate y de profundización de los proyectos educativos en ese sentido. Trabajamos también, incluso ahora en el verano, en las escuelas de verano, todo lo que son las tutorías en los colegios secundarios y las horas institucionales en acompañamiento de ese 2,33% del total de los estudiantes en el sistema obligatorio, que quedaron desvinculados o con alguna dificultad en su trayecta, en su proceso educativo, en su proceso de aprendizaje. En el caso de la secundaria, nosotros venimos reduciendo el nivel de deserción secundaria, que es muy importante, no es una secundaria común. Nosotros creemos que ahí, aunque todos nos aconsejan que no lo hagamos, porque estamos en un año de un alio electoral, la gobernadora en esto siempre nos acompaña a no corrernos de los debates centrales. Nosotros creemos que la secundaria hay que poder ponerla en cuestión, por eso creemos que hay que ponerla en cuestión entre todos, porque la están poniendo en cuestión los estudiantes, no solamente nosotros. Y eso no quiere decir que no sirva nada, quiere decir que hay que rescatar las experiencias que han sido interesantes, pero básicamente creo que hay una serie de cuestiones que, les digo más, desde el proyecto, incluso durante los primeros cuatro años que resistimos el proyecto neoliberal, había cosas, más allá que hubiera una vocación de llevarla adelante, en las que nos poníamos casi todos de acuerdo, que por ejemplo tienen que ver con el derecho incluso estatutario de poder hacer concentración horaria, de poder generar cargos para los profesores en secundario y poder conducir dentro de la secundaria a un equipo de docentes que pueda construir un nivel de pertenencia al proyecto educativo. Esto es un proceso que nosotros vamos a iniciar y también lo vamos a poner en el debate. Lo mismo que profundizar todo lo que tenga que ver con apoyados también por Nación en el conectar igualdad, todo lo que tenga que ver con ir más allá con todo el aprovechamiento de las aulas virtuales, la posibilidad que incluso haya proyectos que sumen, por supuesto sin renunciar nunca a la presencialidad, la posibilidad de la bimodalidad. También creemos que el abordaje disciplinar por campo de conocimiento, otro tipo de didáctica, es imperiosa que también empecemos a avanzar en la secundaria. Y también creemos que si bien las escuelas de modalidad técnica profesional también tienen dificultades, como el secundario común, nosotros hemos tenido una explosión, hemos creado muchas, hemos creado durante estos años de gestión de la gobernadora el 50% de las que se crearon en 60 años en Santa Cruz. Y vamos ahora a implementar las escuelas secundarias con orientación profesional, que son muy parecidas a nuestro CIGO técnico profesional en adultos, que son 3 años con orientación profesional, y vamos a implementar el proyecto que se anunció como las 100 escuelas técnicas en el país, las vamos a implementar en algunas localidades, porque lo que nosotros estamos viendo es un proceso paulatino que no cesa de migración de estudiantes a las escuelas técnicas. Este año aquí en Río Gallegos fue muy difícil, no podíamos, las que teníamos no alcanzaban para la demanda que había. Lo que no quiere decir que eso después, que esa demanda se pueda sostener, porque después también nos pasan cosas en las escuelas técnicas profesionales, no es que no nos pasan. Pero bueno, creemos que el desafío volviendo a la escuela secundaria también es poder, es la titulación. Creemos que la secundaria tiene que repensar su titulación, que tiene que tener una habilitación profesional. Esto lo vamos a poner en discusión, y lo vamos a poner en discusión también con distintos sectores de la comunidad. En las modalidades venimos trabajando también de manera progresiva con una visión de ruptura del paradigma normalizador. Nosotros tenemos la idea de que no hay que construir más escuelas especiales, no hay que armar guetos ni jaulas de oro, hay que poder trabajar con espacios dentro de las mismas escuelas, de los distintos niveles, que construiremos, por supuesto, con los aportes de todos los profesores que están especializados, para que nos permitan transitar esto, esta posibilidad de decirle a todos los chicos, que desde el vamos la construcción pedagógica no tenga que ver con ponerte en el lugar de que no sabés, que no podés, y que vos algunas cosas no vas a hacer. Nosotros venimos trabajando fuerte esto en nivel especial, creemos que vamos sumando de a poquito adeptos, que no hay que tener miedo, que cambiar la forma no es cambiar el trabajo. Yo creo que encontrarse con estas formas nos van a permitir incluso mayor salud en los docentes que tienen esta responsabilidad, y estamos con una experiencia, acá la estoy viendo a Gachi, que es la directora de Educación de la Modalidad Especial, estamos con una experiencia que empezamos este verano, muy interesante, en donde todas las piletas, los natatorios que hay en las escuelas especiales en toda la provincia, comenzamos a utilizarlas también en la escuela de verano, con los chicos que entre comillas son normales, entre comillas, y trabajar integradamente. Nos parece que eso que ha sido la posibilidad de aceptarse a una práctica acuática que no siempre todos los chicos pueden tener, y en este caso además integrarse, nos va a ir dando también una motivación y una experiencia, ¿no? Porque nosotros cuando pensamos en términos de colonizadores, Adrián, pensamos que hay un nivel de nuestro conocimiento, por decir, en Santa Cruz, en la Argentina, es de experiencia, tenemos que poner esa experiencia para construirlo, porque nada de lo que muchas veces viene de otras latitudes se puede aplicar directamente, seguramente nos puede inspirar, pero necesita que nosotros construyamos, por eso es tan importante la experiencia, e ir sumando en esa experiencia, porque muchas veces en la experiencia se encuentra la motivación, y se puede ver que se puede hacer, ¿no? Tenemos también una experiencia muy interesante que iniciamos también hace dos años, que es en el núcleo del Consejo de Participación, Educación y Trabajo que propone nuestra ley, creamos una coordinación de inclusión, que la coordina un profesor especial, pero que el equipo son estudiantes, entre comillas, que son egresados de escuelas especiales, y son ellos los que van dándole un espejo a todos sus compañeros y compañeras, de decir, bueno, nos podemos sumar, hemos creado ahí un registro de intérpretes de lenguaje de seña, ellos están empezando a incorporarse, los hipoacúsicos, los chicos con hipoacusia, para ser parte de esa oferta también, a esa propuesta laboral, por ejemplo, un convenio con la justicia, y venimos trabajando también con otro tipo de integraciones, hemos hecho ahí uno en una importante restaurante de Río Gallegos, pero ellos son parte, con el lema de nada para nosotros sin nosotros, son parte de esto que es también un semillero de una mirada diferente en la modalidad especial. En rural estamos profundizando la vinculación, primero, nuestra mirada de las rurales, no pueden ser escuelas urbanas en contextos rurales, las escuelas rurales tienen que ser rurales, con todas las condiciones que tiene hoy la ruralidad es diferente. Entonces ahí lo que estamos haciendo es estrechando la relación de las escuelas rurales de Santa Cruz, con las dos escuelas que tenemos, una técnico agropecuaria, histórica, en Gobernador Gregorio, en el centro de la provincia, y otra que está al norte de la provincia, los antiguos, hacia la cordillera, que hemos creado hace muy poquito, agroindustrial, que esa están haciendo, muy vinculada también a una vieja escuela hogar ahí en los antiguos, y ahí estamos tratando de que se genere una relación sistémica entre los estudiantes de las escuelas rurales y las agropecuarias y la agroindustrial. Por supuesto, es opcional para los estudiantes, pero creemos que ellos tienen que ser privilegiados y eso también retroalimentar de otra forma las prácticas en las escuelas rurales. Bueno, justamente está acá Marcela Nanís, la modalidad intercultural bilingüe, que venimos trabajándola como transversal a muchas cuestiones. El año pasado, por ejemplo, trabajamos en Plataforma, un proyecto hermoso, que fue pensar cuánto los pueblos originarios de la Argentina fueron parte de la infame Guerra de Malvinas, y digo infame no por la causa, sino por la guerra. Fue muy interesante, también venimos trabajando el feminismo, atravesado también esa perspectiva, ESI. Bueno, venimos trabajando para que la modalidad sea parte también de, no un agregado, sino que sea parte importante de los procesos de desarrollo curricular en las escuelas. Todo lo que es la perspectiva artística lo transversalizamos, no solo en los abordajes de política socioeducativa, porque son muy interesantes en la motivación, sino también en las propuestas de secundaria, de primaria, de inicial. La inicial está mucho más presente. Lo que sí generamos fue una innovación con todo lo que veníamos trayendo y resistimos durante los cuatro años de neoliberalismo, fueron las orquestas infantos-juveniles, que nosotros potenciamos como orquestas, coros, en los que no necesitábamos instrumentos, porque era una época más difícil de hacerse de esa provisión de elementos, y bandas que articulamos en una escuela que denominamos Escuela Sin Muro, la RESI, que está en las distintas escuelas y que acompaña también a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Hace poquito iniciamos en fines de año en Caleta Olivia, y estamos avanzando también para que esto se articule con el Instituto de Educación Artística que creamos. La formación docente continua es para nosotros una función relevante del Estado, nosotros creemos que es un salario indirecto, todos los que somos docentes sabemos lo que es invertir en nuestra propia formación, así que tenemos ofertas que tienen que ver con las necesidades, propuestas que tienen que ver con las necesidades de nuestro sistema, privilegiadas, y que nosotros subvencionamos o solventamos de manera que son gratuitas para todos. Así hemos desarrollado, con una gran participación, casi el 97% de los docentes, en las distintas propuestas, entre ellas hay muchas de UNIPE, y ahora vamos a iniciar algunas vinculadas a todo lo que tiene que ver con la geopolítica, en función de los 40 años de Malvinas, algunas vinculadas a feminismo decolonizador y otros enfoques decolonizadores con Claxo, así que este año vamos a ir sumando allá a las propuestas que tenemos nuevas propuestas. Finalmente, y también vinculado a esto que planteamos como 40 años de Malvinas, es importante la creación que nosotros realizamos hace dos años, acá está Alicia, es la creación de un instituto cuyo objetivo es fortalecer, en una provincia en donde el movimiento migratorio es muy importante, y que necesita, como decía al principio, políticas fuertes de arraigo, creamos un instituto que se dedica básicamente a trabajar aquellos contenidos de formación, producción editorial, vinculados a Santa Cruz, su historia, su geografía, sus autores, su cultura, el Instituto de Sabarbería lleva el nombre de la primera doctora en historia de la provincia de Santa Cruz, Santa Cruceña, que hizo un gran aporte a la historia de Santa Cruz, y que nosotros apreciamos particularmente. Bueno, tenemos muchos desafíos por delante, estamos motivados y creemos que es nuestra obligación en términos de funcionarios responsables de un proyecto, pero también nuestra obligación como generación a las nuevas generaciones también de docentes, entregarles, por supuesto, que una identidad de trabajadores y trabajadoras, eso somos, pero también una profesión y una enorme, enorme motivación en la vida que es ser educador y educadora. Muchas gracias, Chachi. Bueno, me parece fue, además de claro, diste un panorama generalísimo de todo lo que vienen haciendo y también de lo que se plantea de acá a futuro a partir de la pospandemia, ¿no? Si estamos en ese escenario, ¿qué desafíos hay por delante? Así que, me parece bárbaro, remarco esta idea, ¿no? De pensar la educación desde la identidad de la provincia y desde las características históricas de esa provincia, de manera que la educación o las políticas educativas no son solo herramientas que se ponen a funcionar independientemente del contexto, ¿no? sino que requieren estar ancladas en una historia, en una identidad que hagan sentido con lo que se está llevando adelante. Así que, te agradezco. Ahora abrimos, no sé, algún comentario o pregunta que se quiera formular. Así que, él o la que lo quiera hacer, por favor, levanta la mano ahí virtual o presencial y le damos la palabra. Me faltó comentar, Adrián, a fuerza de estar justo en la UNIPE, que estamos también iniciando, venimos trabajando hace tiempo, pero también la pandemia se estuvo ahí en el medio, obstaculizando, un proceso de trabajo muy vinculado a la UNIPE a la formación docente inicial. Ahí vamos a estar también acompañados, también creemos que allí tenemos que sí o sí repensar muchas cuestiones, rescatar otras que seguramente son aciertos en la formación docente inicial, pero que tenemos claramente que repensar, porque, digamos, pensando desde el sistema que describíamos y las políticas educativas, no podemos seguir algunas prácticas en la formación docente inicial que no sean interpeladas por todo esto que es interpelado del sistema escolar también. Perfecto. Sí, sí. Bueno, ahí abrimos algún comentario. No hay preguntas, parece. Parece que no. O fui muy claro o los aburrí. No, yo creo que fue apabullante en algún punto. Sí, sí. Estaba pensando un poco lo que hablamos antes de la charla, el desafío que también existe en la Patagonia de construir desde la escuela también una identidad con muchos docentes que no son de la región ni de la zona que emigran, digamos. Y cómo eso dificulta aún más la tarea porque hay como cierta provisoriedad, ¿no? No siempre en el modo de pensarse los sujetos en la escuela, en el inserto en la comunidad, ¿no? Hay algo de provisorio que atenta contra esa identidad. Sí. Ayer justo estaba hablando de este tema y decían, una persona con la que conversaba, me decía el tema de proyectos provisorios, ¿no? Provisorios que a su vez nos desafían, Adrián, a poder hacer sinergia con todo lo que traen las culturas diversas de nuestro país, ¿no es cierto? Aquí a Santa Cruz. Porque ahora no tanto, ahora está mucho más marcado de determinadas zonas, pero yo me acuerdo cuando empezaba la docencia y aquí en ese momento no había cajero porque todo esto pasó tan rápido, todo esto de los cajeros automáticos, qué sé yo. Yo, que no se noté la edad, yo iba a hacer cola en el banco para cobrar. Y cuando iba a cobrar al banco me encantaba porque escuchaba todas las tonadas que vos puedas pensar. Córdobese, entrerriano, misioneros, correntino. La verdad que yo lo disfrutaba mucho porque cuando te encontrabas en la escuela con toda esa diversidad también aprendías un montón porque aprendías cosas que si no imagínate de Santa Cruz a Misiones. Bueno, es todo un reto para conducir la política. Primero generar la pertenencia que nos permita enamorar a quienes van transitando el sistema educativo de este lugar, de sus desafíos, de lo que hay por hacer, etc. en la provisoriedad, como decís vos. Porque muchas veces la mayoría, por lo menos, digamos, con rastros concretos, con indicios concretos, se va de este lugar. Muchas veces vuelven con los hijos o vuelven los hijos, pero la mayoría parte. Está un tiempo, 25, 30 años, y se va. y vuelven otros. Entonces, esa provisoriedad, por un lado, y el desafío de poder generar ese arraigo, y por el otro lado, la riqueza que da que haya tanta visión de tantos lugares de nuestro país en la provincia de Santa Cruz, que está bastante segmentada, pero que, bueno, que también tiene esa riqueza. Eso es todo un reto para la construcción del proyecto de la provincia, más allá que incluso las actividades productivas generan otro tipo de arraigo. Yo, los primeros años que volví a Santa Cruz, me quedé impactada cuando subía a los aviones, porque, por ejemplo, se nota muchísimo los trabajadores de la minería, que vienen, están en un lugar, vos ves las mineras, yo he ido a casi todas, y están como en un lugar ahí en la Patagonia, vos te internás, son como ciudades ocultas, y esos trabajadores van y vienen, muy pocos, tienen mayor arraigo, ¿no? Que es diferente por ahí a lo que generó la actividad productiva ganadera en su momento. Entonces, también ahí tenemos una serie de retos en este objetivo que, vuelvo a decir, es que la Argentina afiance su soberanía territorial, política, cultural y económica aquí, ¿no? Que la afiance, porque nosotros sabemos que hablando de territorios y recursos en disputa, Ucrania, Rusia, etcétera, nosotros estamos aquí, cerca del otro continente argentino que en la Antártida. Perfecto, muy claro. Chachi ahí, Guillermina Salse, tiene la mano levantada. Guillermina. Hola, gracias. Perdón que no ponga el video, pero tengo mala señal. Chachi habló recién cuando inició de que conceptualizaba la educación santa-gruceña como una educación y de políticas públicas popular, una educación popular, inclusiva e integral. Entonces, yo le quería preguntar si podía ampliar un poco el concepto que significa esto y cómo se materializa esta conceptualización de la educación. Bueno, pública, nosotros lo significamos, bueno, pública es la significación que tiene la Argentina, nosotros, Guillermina, afianzamos algo que a mi criterio, quizá para todos los que estamos aquí está muy claro, pero uno ve que todo el tiempo se confunde, que es pensar que en Argentina hay educación privada, por ejemplo, y que eso implica que la conducción de las políticas públicas excluya la posibilidad de hacer un monitoreo, seguimiento e incluso de participación activa de las escuelas de gestión privada. Ahí nosotros afianzamos eso, amén, por supuesto, el rol importante que tiene el Estado en el acompañamiento, en la inversión y en la generación, como bien digo, de los debates para la construcción de las políticas públicas. Pública, en el acceso y pública en la propuesta y pública también en la inversión que hace en el Estado. Popular, que es un concepto que está bastante bastardeado por toda la derecha en el mundo, está vinculada a nuestra identidad. Hablar de pueblo es hablar de una construcción y de una construcción social y que creo que nosotros en principio la vinculamos muchísimo a esta idea de ser o de construir una identidad o de subjetividades en este lugar vinculada a los desafíos y a las condiciones de nuestro lugar. Inclusiva no es solamente significada como incluso desde una perspectiva decolonizadora, no solamente mirada a Guillermina como lo que incluye lo que excluye el sistema capitalista, sino también inclusiva en el sentido de poder de poder pensarnos como parte de una región y de un país que puede dialogar desde su historia en la que estamos muchas veces excluidos desde esos relatos y con su propia cultura milenaria, ancestral, en diálogo por supuesto con las historias de nuestro siglo, pero que pueda desde ahí también ser inclusiva. no sé si me explico, no es solamente incluir a los que excluye un sistema, sino incluir a aquellos que fueron excluidos fundacionalmente en nuestra región a partir de la conquista. Eso en términos más conceptuales y simbólicos. Bueno, me parece que estaba claro. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Mariana Alaniz, ahí está. Ah, aplaude, aplaude. Es eso, ¿no? O es una pregunta. No sé, pensé que levantaba la mano. Igual aplaudo. Hacemos como que la levantaste, no te preocupes. Bueno, buenas tardes a todos. Quería hacer una consulta. En la provincia se hizo mucho hincapié en estos dos últimos años respecto de mantener el vínculo pedagógico con los estudiantes, entre los profesores y los estudiantes, con la escuela, con la familia. Obviamente, yo entiendo que cuando hablamos de mantener el vínculo pedagógico, esto tiene que ver no solamente con una cuestión afectiva y de preocupación por las cuestiones que tienen que ver con cómo están las familias y todo esto, sino que básicamente tiene que ver con una cuestión de interacción en la enseñanza y el aprendizaje y mantener este proceso. Lo que quisiera saber es si existen algunos resultados o seguimientos o algún trabajo por algo que estoy yo trabajando también en un proyecto de tesis me interesa. si tienen algunos resultados respecto de qué sucedió en estos últimos dos años con los aprendizajes en los distintos niveles y dónde podría consultarlos. No sé si eso es posible. Gracias. Primero, sí, por eso yo enunciaba un resultado que tal vez es estadístico pero que dice mucho y que eso está de la mano de lo cualitativo que son los estudiantes que permanecieron. Ustedes saben que la tragedia de los pibes y las pibas que se desvincularon del sistema es muy dura y implica también todo un esfuerzo más en el secundario de pensar que muchos de ellos es muy difícil revincularlos con la integralidad del concepto que vos planteás claramente. En cuanto a la información sí, la Secretaría de Coordinación Educativa nosotros somos muy cuidadosos Mariana con todo lo que son procesos académicos de investigación con esta mirada ética de respetar a tantos de los que buscan la información como los que son proveedores y hacerlos partícipes pero sí acá puedes contactarte con la Secretaría de Coordinación Educativa con la profesora Norma Benedetto y hay seguramente en un acuerdo no sé cuál es el marco pero en función del marco que vos tengas con un acuerdo y con una cuestión más convencional podemos ahí ver cómo se trabaja en conjunto. Estamos nosotros a propósito Mariana que me diste pie estamos trabajando también Adrián y todos en una deuda que sí tenemos que es la de fortalecer un poco lo trae Mariana la visión de la evaluación no sólo como una construcción estadística sino también como una construcción con un nivel de participación más importante con preguntas que no sean solamente estandarizadas digo preguntas generales sino con búsquedas que no sean solamente las estandarizadas y que requiere construir un área de evaluación que nosotros creemos que está todavía bastante frágil en nuestro Consejo de Educación y que este año con asesoramiento y asistencia técnica nos hemos dado la tarea de que se amplíe y que no solamente sea la aplicación de la estadística y de las pruebas estandarizadas a nivel nacional gracias Mariana bueno damos lugar a la última pregunta que es la de Fabián Conilio que ahí levantó la mano Fabián primero agradecer Adrián a la UNIPE y bueno muchas gracias es muy muy enriquecedor escucharte Chachi me gustó y me entusiasmó mucho todo lo que hablabas específicamente del nivel secundario porque siendo docente de nivel secundario básicamente si bien estuve en superior y papá de dos alumnos dos estudiantes de nivel secundario veo muy muy interesante esto de poder generar otras herramientas más allá de los tres objetivos que establece la ley de educación nacional para la educación secundaria poder vincularnos con la cultura de los adolescentes y adolescentas de nuestra de nuestra comunidad y bueno la pregunta concreta es en este marco en qué niveles estamos cómo podemos hacer nosotros sumarnos y ayudar a que la comunidad educativa vaya haciéndose estas preguntas que son de fondo y que seguramente van a ser punta del iceberg para que otras provincias después lo puedan hacer como ya ocurrió en otros casos sí nosotros estamos en el nivel o en el punto de haber planificado de estar trabajando con esta planificación y por eso me animaba a marcar algunas cuestiones que seguramente son muy muy básicas y también en el inicio muy próximo de un mes yo calculo que iniciaremos las clases con todos sus temblores y arrancaremos y cruzando los dedos y esperanzados de que la pandemia se termine o por lo menos que esté básicamente controlada y generar espacios de participación nosotros nos parece muy importante que los espacios productivos puedan dialogar también con los padres de los chicos con sus visiones de futuro con los chicos y las chicas bien decías vos con la construcción de su subjetividad con los docentes con los educadores y las educadoras nosotros creemos que de ahí podremos sistematizar muchos de los lineamientos supuestamente confirmar muchos que son casi sentido común instalado y seguramente enriquecer otros pero nos parece que no hay que retardar más esto así nosotros avancemos en una primera planificación y la dejemos realizada con metas para los que vengan y que puedan continuar eso también es un desafío muy grande que tenemos Adrián nosotros ahí estamos repensando nuestra orgánica y creemos que esto es mucho más a largo plazo que también al colectivo de los educadores y educadoras deberíamos poder ofrecerle otras instancias de carrera que no sean solamente maestro director supervisor abrir por ejemplo en la formación docente continua ahí tenemos una experiencia muy interesante con las tutorías los tutores que se vienen formando en las distintas diplomaturas tecnicaturas porque muchos de nosotros si nos hubieran dicho querés ser director o querés ser acompañante del proceso de aprendizaje en formación docente inicial continua hubiéramos adoptado en mi caso adopté la formación docente inicial otros la continua y nos parece que ahí también hay una posibilidad de movilidad en la carrera distinta que alimentaría y nutriría de equipos técnicos a nuestras instituciones que muchas veces se van o se quedan según los vaivenes y creemos que esto que siempre decimos que las políticas educativas requieren proyecciones de por lo menos al menos 10 años de continuidad en los cuadros técnicos y más allá de que las condiciones tengan que ver con el desarrollo de proyectos políticos siempre va a haber una mirada política pero la especificidad de algunos cuadros técnicos que permitan sostener las direcciones bueno muchas gracias yo esto último los subrayos que es un problema general del país que hace falta construir esos cuadros en muchas esferas de la política no solo educativa y es una inversión que hay que hacer y lleva tiempo y es fundamental muchas gracias a todos y todas gracias Chachi una vez más por el tiempo y por la confianza y por el compromiso de siempre estar acá con UNIPE y a todos por acompañarnos muchas gracias que tengan buen día chau chau gracias hasta luego gracias Gracias.